Bueno, pues buenas noches a todos. Desde España son las 12 y 10. Perdón este pequeño retraso de 10 minutos, pero a veces la tecnología ayuda y en otras ocasiones la ley de Murphy dice que te puede jugar alguna mala pasada. Pero bueno, bienvenidos a todos y gracias a la Universidad Externado por darme esta oportunidad de poder charlar o inspirar con estas casi, no sé, estoy viendo casi 200 y pico personas que estáis a través de Zoom y me imagino que otras tantas a través de Facebook Live. Bueno, voy a presentarme. Soy José Cantero, consultor y formador en Turismo Experiencial y llevo 12 años dando formaciones y capacitaciones a empresarios aquí en España. Y empecé en Colombia en el año 2012 y también he estado en otros países. No sé si... ¿A dónde os gustaría viajar ahora? ¿Alguna preferencia? No sé si alguien tiene la oportunidad de chatear o alguien a través de... Quiero empezar así la introducción. ¿Alguien podría comentar algo? ¿A dónde os gustaría viajar? Bueno, yo os voy a llevar de viaje porque esto es una conferencia, una charla de turismo experiencial y evidentemente creo que es importante que todos viajemos. Voy a llevar de viaje de lo que es Colombia hasta España. Y os voy a llevar a un... A ver, que quite esto por allí, sí. Os voy a llevar a un destino que para mí, bueno, tiene un significado especial que es Conferrada. Aquí lo veis, Conferrada está en el norte de España pegada por la comunidad autónoma de Galicia. Y esta charla la voy a plantear... A ver, la voy a plantear como si fuésemos, si hiciésemos un viaje a España y si hiciéramos un viaje, una etapa del Camino de Santiago. Me imagino que algunos de los que me estáis escuchando habéis hecho el Camino de Santiago. Entonces, lo que voy a hacer es que en esta charla, es que os voy a hablar de cinco estrategias y conforme avancemos, os iré comentando algo sobre el Camino de Santiago, sobre cada etapa. Me imagino que algunos de los que estáis aquí habéis hecho el Camino de Santiago. He visto las estadísticas del Camino de Santiago y creo que el año pasado lo hicieron casi 2.300 colombianos. O sea que quizás alguno esté ahora escuchándome. Bueno, un tema que para motivaros para esta charla y para que estéis atentos, lo que voy a hacer es que al final de la presentación voy a realizar una pregunta relacionada con la presentación que estoy haciendo. Y a todos los participantes, sobre todo estudiantes, tienes que ser estudiantes, que respondan correctamente y me envían un email a jose.josecantero.com y respondan correctamente a la pregunta que haré al final, pues podrán participar, sortearé entre todas esas personas, sortearé dos cursos gratuitos en una convocatoria de mi curso of experience training que empieza el 18 de mayo y es un curso de innovación en turismo experiencial para la creación de productos de turismo experiencial innovadores. O sea que estaros atentos, porque después de la charla haré una pregunta relacionada con mi ponencia y a todas esas personas que me contestéis correctamente y me digáis, me argumentéis por qué queréis hacer el curso, sortearé dos cursos gratuitos. Este curso tiene un valor de 537 euros. Bueno, en esta etapa voy a hacer el camino de Santiago, en esta etapa que son casi 140 kilómetros, se suele hacer en 8 o 10 etapas, pero voy a hacer 5 etapas y cada etapa va a reflejar una de las 5 estrategias que yo os voy a plantear en la charla. Aquí veis que hay 5 etapas y hay 5 estrategias. La primera estrategia sería estrategia de clientes actuales o de potenciales. La segunda sería la estrategia de la expectatividad del viajero al futuro. La tercera estrategia sería estrategia de branding experiencial. La cuarta estrategia sería la estrategia de comunicación empática y emocional. Y la quinta estrategia sería la estrategia de desarrollo. Entonces, estados atentos porque al final voy a hacer una pregunta relacionada con la charla. Y aquellas personas que me contestéis, pues tendréis la posibilidad de hacer mi curso. La primera etapa es de Ponferrada-Villafranca. Y os voy a hablar brevemente de qué hay en esta etapa. En esta villa de Ponferrada hay un recurso turístico que son las médulas, unas antiguas minas romanas. Y hay un castillo templario que se empezó a construir en el año 1178, cuando la orden del temple, los reyes leoneses otorgaron a la orden del temple esta ubicación para proteger a los que hacían el Camino de Santiago. O sea, que si alguna vez visitáis Ponferrada, ya tenéis dos sitios a visitar. El castillo templario y las médulas, unas antiguas. Así se ha quedado la geografía de cómo los romanos utilizaban una técnica para extraer oro. Bueno, la primera estrategia que os voy a hablar es sobre cómo creéis o cómo veo yo que será el viajero turista que nos viene. Y os voy a contar una anécdota para entender qué creo que es lo que está pasando ahora en estos momentos. Hay una anécdota que escuché en internet que decía que a unos aborígenes australianos que invitaron a un congreso de turismo, pues tuvieron que trasladarse en avión. Y al aterrizar el avión, todo el pasaje empezó a bajarse del avión y los aborígenes australianos se quedaron todos sentados en su asiento. Y claro, la azafata les recriminó que tenían que bajarse del avión. Entonces, los australianos de aborígenes le comentaron a la azafata que necesitaban un tiempo, porque les comentaron algo muy curioso. Les dijeron a la azafata que nuestros cuerpos han llegado, pero tenemos que esperar a que lleguen nuestras mentes. Bueno, pues esta anécdota me sirve para explicaros que creo que el viajero, el futuro turista que nos viene ahora a corto plazo, es un turista que va a tardar mentalmente en volver a viajar. Quizás sueñe con viajar, pero todavía mentalmente creo que no va a estar preparado. Cuando hablo del corto plazo, estoy hablando de aquí a final de año, de aquí al 2020. Habrá, mentalmente tendrá que prepararse a partir de ahora. Y también quiero deciros otra cosa, evidentemente esto va por países. Nosotros estamos en una fase de desescalonamiento, de entrar a la actividad económica y a reactivarse el turismo. Y en otros países, en Colombia, pues quizás todavía tardéis un mes o dos. Evidentemente en otros países en Europa está pasando. Entonces, ¿qué le está ocurriendo creo ahora al turista a nivel global? Que va a tardar mentalmente en volver a viajar. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante, porque ahora evidentemente se está hablando mucho de la endogamia turística. ¿Qué es eso de la endogamia turística? Pues la endogamia turística no es ni más ni menos que todos los destinos turísticos van a apostar porque el turista nacional viaje por el destino. O sea, que los españoles viajemos por España, los colombianos viajen por Colombia. ¿Por qué? Porque evidentemente el turismo internacional va a tardar todavía en reactivarse. La conectividad aérea va a tardar. Y evidentemente para que a los destinos lleguen turistas internacionales va a tardar. Pero lo importante de esto, a la hora de plantear una estrategia de captación de clientes actuales y potenciales, tienen que ser clientes del mercado nacional. Pero claro, cada empresario tiene que pensar ahora, si quiere plantear, captar y fidelizar a los turistas nacionales, tiene que pensar en qué valor tienen para él. O sea, yo siempre pregunto a muchos empresarios, oye, ¿sabes ahora mismo qué valor tienen los clientes que tú tienes, que has tenido? ¿Tienes muchos clientes internacionales? ¿Tienes muchos clientes nacionales? ¿Tienen mucho valor? ¿Tienen poco valor? Entonces, esto sería un ejemplo que me he encontrado yo en una consultoría con una empresa de español que me decía que él tenía, evidentemente, clientes internacionales que tenían mucho valor, clientes internacionales o nacionales que tenían mucho valor, ¿vale? Clientes nacionales que tenían bajo valor y clientes internacionales que tenían bajo valor. Entonces, eso es una radiografía fidedigna, ¿no? Si tú estás trabajando, eres una agencia de viajes y tienes 5.000 clientes, seguramente que todos no tienen el mismo valor. Y esto es muy importante, porque más allá de empezar a crear y a gestionar productos turísticos, lo que ahora hay que pensar es de qué manera yo tengo que hacer una estrategia competitiva a partir de lo que tengo, ¿vale? Y sobre todo también ir pensando en los clientes potenciales a los que yo tengo que captar, que fundamentalmente van a ser clientes o turistas nacionales. Esto es importante, necesario, pero no suficiente. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora es verdad que tenemos que plantear estrategias de captación y diferenciación de clientes nacionales, pero esto es necesario y no es suficiente. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que ser capaces de segmentar a los clientes por su grado de valor. Porque antes de plantear estrategias de producto, antes de plantear estrategias de comunicación, tengo que saber cómo es mi base de datos de clientes, actuales y futuras. Y en función de eso, tendré que plantearme a qué segmento de mercado quiero dirigirme, en función del valor. ¿Por qué? Cuando estoy hablando de valor, son los clientes que tienen mayor capacidad de gasto y que van a invertir más en sus vacaciones, ¿vale? Y esto es muy importante. Y aquí os traigo un ejemplo, una segmentación de clientes que yo tengo actuales, que han viajado conmigo durante tiempo. Y aquí se ha podido plantear cuáles son los potenciales, los principales y los que quizás tenga que dejar para el futuro. Aquí tenemos a los clientes por una segmentación de estilo de vida, ¿no? Pero eso es importante. Entonces, ¿por qué es importante? Porque para plantear cualquier estrategia, tengo que ser consciente de qué tipo de clientes tengo. Necesario, pero no suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Pues precisamente por esto. Porque ahora también es necesario conocer el grado de digitalización que tienen mis clientes. Yo muchas veces pregunto a mis clientes si son conscientes del grado de digitalización que tienen los clientes, en función de su valor. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Porque el turismo experiencial va a elevar lo que trata el turismo experiencial, que es una estrategia de marketing turístico, va a elevar la oferta. Va a crear unas nuevas propuestas de valor. Y lo que trata fundamentalmente el turismo experiencial es de captar a este grupo de clientes ofreciéndoles nuevas propuestas de valor. Porque no todos los clientes tienen el mismo grado de digitalización. Quizá haya clientes que tengamos que tengan muy poco valor y que tengan un nivel de digitalización de muy poca. Quizás esto tengamos que abandonarlos o no. Habrá clientes que tengan mucho valor y tengan un nivel de digitalización medio o bajo. Entonces aquí lo que tenemos que ayudar es a digitalizarse, ¿no? A plantearles estrategias de marketing digital, ¿no? A ver, ¿cómo los voy a captar yo? ¿A través de digitalización o no? Aquí habrá clientes que tienen un nivel de digitalización alto, top, pero quizás tengan poco valor. Entonces aquí lo que tengo que hacer es estrategias para llegar a ellos a través de la automatización. Y lo ideal es esto. Tener una base de datos, pero una base de datos de clientes de alto valor con un alto nivel de digitalización. ¿Y por qué considero esto? Porque el turismo experiencial, el turismo experiencial como estrategia de marketing turístico, tiene como objetivo captar y fidelizar a clientes de alto valor. Clientes de alto valor, sobre todo, que tengan un alto grado de digitalización, ¿vale? Esa es la definición para mí de turismo experiencial. Es una estrategia de marketing turístico que tiene como objetivo captar y fidelizar clientes de alto valor, priorizando a las personas, clientes, huéspedes, lo vamos a llamar como queráis, para conectar con sus sensaciones y emociones, dando vida intencionalmente a las promesas de marca que yo ofrezco como marca o como destino, como recurso turístico, ¿vale? Por medio de experiencias únicas y memorables, ¿no? Que eso es importante. No vale cualquier tipo de experiencia. Tienen que ser, de alguna manera, que obtengan un cierto significado. Y, sobre todo, importante esto en todo el proceso de compra y en todo el proceso de consumo y en todos los contactos e interacciones que tengamos con todo. Es decir, antes, durante y después. Para mí, esto es la visión que tengo del turismo experiencial. Es una estrategia de marketing turístico. No solo es generar experiencias, no solo es generar experiencias únicas. Eso lo hacen muchos destinos y muchos recursos turísticos. Sino que es una concepción mucho más global, una estrategia mucho más transversal. Aquí he dejado un link para que cuando tengáis la presentación, este concepto de grado de digitalización es importante que lo conozcáis, ¿vale? Entonces, hecha esta puntualización importante. Porque, claro, tenemos que conocer el valor que tienen nuestros clientes y el grado de digitalización. ¿Para qué? Para plantear estrategias. O sea, no se puede hacer marketing digital, no se puede hacer turismo experiencial si antes no tenemos concebido lo que es marketing, la segmentación, el marketing. Y es verdaderamente importante porque creo que quizás, si no hacemos una buena segmentación y no hacemos una buena segmentación sobre el grado de digitalización que tienen, quizás estemos creando productos de turismo experiencial que no nos seas demandados por algún tipo de cliente, ¿vale? Yo os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el aviturista del futuro, ¿cómo será el aviturista del futuro? No lo sé. El aviturista del pasado es, y esto ProColombia o cualquier destino turístico lo tiene muy claro, pues hay tres tipos de turistas. Están los, digamos, los entusiastas, ¿no? Los, perdón, los observadores. Digamos, los fanáticos del turismo, del aviturismo. Son generalmente clientes internacionales que van a Colombia, de otros países y tienen un gran poder de compra. Tienen un, digamos que son los fanáticos. Luego tendríamos los entusiastas, los medianamente especializados y luego tendríamos los casuales, ¿vale? Este es el perfil del aviturista, ¿no? Entonces, evidentemente estos tienen diferentes demandas y diferente valor. Entonces, en función de esto yo tendré que plantear ahora estrategias de captación y digitalización, porque seguro que hay empresarios que ya han trabajado con avituristas. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues, yo creo que estrategia de turismo de experiencia planteo. Pues, diferentes estrategias de captación y digitalización. Sobre todo porque ahora no voy a poder captar al turista colombiano, las empresas colombianas que se dedican, todavía van a tardar a que el turista internacional de aviturismo venga. Entonces, ¿ahora qué tienen que hacer? Pues ir a captar al turista colombiano, aviturista. Pero claro, eso es la estrategia que vais a seguir todos. Entonces, pues, esto es importante. Yo tengo que conocer el grado de vinculación que tienen al producto aviturismo y el valor económico. Porque en función de eso yo voy a trazar una estrategia de captación y digitalización. Ya sea una estrategia de digitalización y captación a través de redes sociales, de estrategia de email marketing, etcétera, de inbound marketing, pero esto lo tengo que tener claro. Y lo importante es que yo, si tengo que captar ahora al futuro o al aviturista colombiano, evidentemente también habrá que realizar una segmentación de cuáles son los fanáticos, de cuáles son los entusiastas y de cuáles son los casuales. Esto es importante, porque si no estaremos haciendo marketing turístico no muy bien orientado. Os voy a poner un ejemplo de cómo se ha planteado una estrategia de captación de clientes de alto valor en el mercado del enoturismo. Son enoturismos, son personas que están motivadas por hacer turismo del vino. En Colombia quizás no es un segmento de mercado, pero en numerosos países, sí que en España el mercado es, casi, fijaos, en el año 2018, los últimos datos son, casi 3 millones de enoturistas nacionales e internacionales. Es un mercado importantísimo. El enoturismo mueve millones de euros. ¿Cómo afrontó una estrategia de captación y legislación una empresa que se dedicaba a esto? Pues creando un nuevo producto de turismo experiencial que lo llamaron el camino, una manera de hacer el camino. Y apostaron por el enoturismo, pero apostaron también por las personas que hacen el camino de Santiago. Y ahí hibridaron esos dos conceptos. Voy a captar a enoturistas que tengan la motivación de hacer enoturismo, pero personas que también tengan motivación de hacer el camino de Santiago. Y ahí fueron a captar a los turistas de alto valor. Porque su propuesta, su propuesta de turismo experiencial, su estrategia de turismo experiencial era captar al cliente top. De hecho, el camino, se llama así, el camino de cabinantes, del camino, es hacer el camino de Santiago visitando modegas. Eso sí, te alojas en hoteles de 4 o 5 estrellas, los desplazamientos son bus de alta gama y se visitan bodegas. Y además de disfrutar de muchos planes de gastronomía. Entonces, ahí tenemos a cabinantes que hacen el camino de Santiago, pero su principal motivación no es hacer el camino de Santiago, es hacer enoturismo, visitando bodegas. Eso lo tuvieron claro, es decir, en el mercado. Entonces, ellos lo tuvieron claro. De esos 350.000 peregrinos que visitan España y hacen el camino de Santiago, dijeron, ¿cuáles son los enoturistas o peregrinos que estarían motivados para hacer enoturismo y esos a los que voy a dirigirme? ¿Vale? Y, por grado de vinculación y por grado económico, se dieron cuenta en que había un nicho de mercado, que son los enoturistas de alto valor, que su principal motivación es visitar bodegas haciendo el camino de Santiago. Ahora, quizás se tenga que rediseñar quizás el producto, ¿vale? Porque ahora han cambiado las circunstancias por medidas higiénicas, sanitarias, etcétera. Y ahora están generando nuevas experiencias, pero están en una buena posición porque ellos ya tienen captado a un enoturista que quizás cuando esto acabe y todo ese reactivo puedan volver a captar. O estén en condiciones de rediseñar su producto a captar al nuevo enoturista español o al enoturista internacional. Entonces, es muy importante tener en cuenta que para captar, empezar a diseñar una estrategia de turismo experiencial tenemos que tener en cuenta eso. Es muy importante porque si no, quizás estemos desarrollando o diseñando productos de turismo experiencial que no tengan la demanda adecuada. Por eso, el turismo experiencial hace elevar tu propuesta de valor para captar al cliente, a un cliente también de valor. El turismo experiencial para mí eleva tu propuesta y intenta, se enfoca en captar al turista de alto valor. No desprecia a otro tipo de turistas de menos valor, pero ese sí es el foco. ¿Vale? Bueno, esta es otra propuesta que hacen que se llama cabalgata a ciegas de esta misma empresa. Entonces, hecha esta salvedad importante. A la hora de captar y fidelizar el turista que nos viene, que todavía mentalmente no está preparado, tenemos que ser conscientes de que quizás tengamos que plantearnos y hacer un ejercicio de estrategia competitiva en los clientes que yo tengo ya actuales o a los potenciales que quiero captar. Segunda etapa, lo vamos a hacer de Villafranca a Ofebreiro. Bueno, aquí la propuesta que os digo que es que Villafranca del Bierzo es una localidad que está en el Camino de Santiago, la segunda etapa, es uno de los pueblos más bellos de Castilla y León, la provincia de España del Bierzo, pero tiene una singularidad que dicen que tiene la calle del agua. ¿Qué es la calle del agua? La calle del agua es famosa en Villafranca del Bierzo porque dicen que por ella pasa el Camino de Santiago y está repleta de casas señoriales, escudos nobiliarios, bodegas y palacios como el de Torquemada. Y la curiosidad de esta calle es que la llaman la calle del vino porque en esta calle hay muchas bodegas. Aparte de agua, le llaman la calle del agua pero dicen que se podría llamar la calle del vino. La segunda estrategia que quiero comentaros es la estrategia de expectatividad y expectatividad y atracción. Entonces, cuando ya tenemos claro competitivamente dónde nos queremos enfocar, qué turistas de valor, qué grado de digitalización tienen, ahora viene lo segundo. Pero, ¿ahora qué está pasando? Claro, ¿qué está pasando? Aquí veis un embudo de ventas del inbound marketing típico. Es decir, ¿qué tenemos que empezar a hacer? ¿Para llegar a captar clientes? Pues tenemos que empezar primeramente a generar tráfico a nuestra web. Tráfico orgánico que nos llega o tráfico pagado haciendo campañas de publicidad en donde, en Instagram, en general. Esto es lo que está pasando ahora. Ahora, en esta etapa, en esta etapa que estamos ahora en España, los empresarios están apostando primero por generar confianza. ¿Por qué? Porque después tocará vender. Entonces, ¿por qué tenemos que generar confianza ahora? Porque es el momento en el que nosotros estamos ya saliendo por decirlo así. Llegamos casi dos meses confinados, el turismo a cero, turismo parado, y ahora ya debemos empezar a generar confianza. Nuestras campañas tienen que empezar a seducir y a inspirar. ¿Cómo tienen que...? Tenemos que empezar a inspirar, tenemos que empezar a entretener y tenemos que empezar a educar a nuestro cliente que nos viene a corto plazo, el cliente que nos viene dentro de un mes, mes y medio, dos meses, y el cliente que nos viene a lo mejor dentro de tres, cuatro o cinco meses, de aquí a este 2020. Y ese es el, fundamentalmente creemos que es el turista nacional. Creemos que el turista internacional, sinceramente, todavía no vuelva hasta navidades o hasta el año que viene, hasta el primer trimestre. Eso está hablando del turista internacional. Quizás, quizás haya destinos que sí lleguen antes, por ejemplo, en Canarias, en España, que pueden venir los alemanes. Pero en general, hasta el año 2021 creemos que todavía no se normalizará, esperemos, el turismo internacional. Entonces, ahora toca inspirar, toca entretener y toca educar al cliente. Entonces, y toca para ello convencerle. ¿Y cómo le voy a convencer? Pues algo, algo que, primero, tengo que generar confianza para después seducir e inspirar. ¿Cómo genero confianza? Pues, tengo que generar confianza y paralelamente tengo que empezar a ver cuáles son los insights y las motivaciones que tienen las personas que me van a visitar, ¿no? Porque quizás el enoturista que estaba hablando, el aviturista, quizás tenga unas nuevas motivaciones. Cuando hablo de insights, son esas motivaciones ocultas que tiene el turista que tenemos que ser capaces de descubrir a nivel de comunicación. ¿Qué es lo que le motiva? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué quiere hacer aviturismo? ¿Ha cambiado algo? Esto va a cambiar ahora, la situación sanitaria va a cambiar, quizás sí. Entonces, tenemos que empezar. Por eso digo que el gran rato del turismo exponencial a fecha de hoy sea cómo generar confianza, seguridad y para realmente ir identificando nuevos insights. ¿Y por qué nuevos insights? Porque yo exactamente no lo sé todavía. No sé lo que me va a demandar desde aquí a medio plazo o a corto plazo. Sí puedo intuir intuir cosas, ¿no? Se están haciendo muchos estudios y se están planteando. ¿Y por qué digo yo qué es lo que se valora más ahora? ¿Qué se va a valorar más? Yo tengo una metodología para valorar o evaluar productos de turismo experiencial que tiene cuatro grados o cuatro criterios para valorar. Y yo valoro un producto de turismo experiencial con estos cuatro grados y le doy una evaluación, ¿no? El grado de experiencialidad, el grado de vivencialidad, el grado de socialización y el grado de transformación. ¿Vale? Cada uno determinado, El grado de experiencialidad está determinado por el tipo de experiencia si está enfocada al aprendizaje y a la acción creativa y auténtica. El grado de vivencialidad determina el tipo de vivencia emocional, sea una historia, una temática, el grado de fascinación que tiene de mi producto, la vivencia que traslada, el placer estético memorable, ese es el grado de vivencialidad. Luego estaría el grado de socialización y conexión humana determinado por la conexión social o la capacidad de interacción con los locales y residentes. Evidentemente, el grado de socialización y con la salud humana ahora se va a restringir porque las medidas sanitarias nos van a hacer que la propia mentalidad del turista no va a ir a hacer experiencias de masificación, no va a hacer tours turísticos donde haya mucha gente. Y luego estaría el grado de transformación que viene determinado por la capacidad de transformación del viajero. Cualquier producto de turismo diferencial debería tender a transformar al viajero. Entonces, yo hago una evaluación y le doy un criterio, una evaluación. Este es el grado de experiencialidad que tiene tu producto, el grado de vivencialidad, el de conexión humana y el de transformación. ¿Pero qué se va a valorar más ahora de estos cuatro grados? Pues yo creo que por encima de todos se va a valorar uno. ¿Vale? Porque el camino, por ejemplo, es un producto de turismo diferencial que cumple con un buen grado de experiencialidad, un buen grado de vivencialidad, un grado de socialización y conexión humana importante y un grado de transformación también importante. El camino es un producto de turismo diferencial que va orientado a clientes de alto valor, de no turistas, pero ahora ¿qué va a valorar? Pues va a valorar otro grado que tenemos que incorporar ahora que es este, que es el grado de confianza. ¿Vale? Sobre todo antes de que me contrate durante cuando esté el cliente el turista conmigo y después, porque también tengo que dar un grado de confianza después. Entonces, esto es lo importante. Estos cuatro grados son importantes en un producto de turismo diferencial, pero ahora por encima de todos va a estar este grado de confianza y esto lo ha propiciado la situación. El grado de confianza viene dado por lo que yo llamo este grado por la expectativa que nos va a pedir el cliente. Y ya hay empresarios que se están adelantando y hablan de garantía sanitaria, garantía higiénica y garantía experiencial. O sea, el grado de confianza viene determinado por tres. El grado de confianza que yo voy a transmitir a mi cliente tengo que comunicarlo antes, durante y después y tengo que cumplir sanitariamente y higiénicamente. Y hay empresarios como este que ya han realizado un plan de acción post-confinamiento para asegurar a sus huéspedes. Lo llaman garantía 360. Es un hotel que ha lanzado esta garantía mucho antes de que nuestro gobierno nos haya planteado cuáles son los protocolos sanitarios y higiénicos. Entonces, ellos ya lo están comunicando. Entonces, están creando confianza a personas que mentalmente están dispuestas a viajar. Entonces, esto es importante. Que los empresarios antes os preparéis y lancéis estas propuestas para dar confianza y para comunicarlo. Para mí me parece importante eso. Y este es un ejemplo claro. Y sobre todo ahora, cuando estoy diciendo que el grado de confianza tiene que ser alto, sobre todo, es porque también debemos empezar a cumplir con las expectativas de nuestro viajero. Cumplir con sus expectativas. He visto, lo he sacado de Smart Travel, algo que me ha llamado la atención que dice, tal y como han hecho aquí un estudio en España que dice, un estudio publicado por un Turea, una consultora, dice, el siguiente viaje que vayamos a organizar se convirtiera en el viaje de nuestras vidas. el primer viaje que hagamos después de salir del confinamiento, dicen que será el viaje de nuestras vidas. ¿Por qué? Tras una crisis como esta, no olvidaremos las primeras vacaciones después del confinamiento. Y esto, yo ya lo he tenido en cuenta de cara a un cliente y le dije, oye, quizás esto sea una oportunidad, un insight. ¿Qué es un insight? Una motivación oculta. Esta realidad se refleja en la gran revolución que estamos viviendo como sociedad y que va a convertir cualquier cosa que hagamos durante la segunda mitad de 2020 y todo lo que cada veintimo en todo un acontecimiento vital. Así la industria de los viajes, tal y como se desvanea este informe, está viviendo un punto de impresión que obliga a todos los agentes a replantearse el tipo de oferta y el tipo de sorbudo. Es decir, nos tenemos que replantear muchas cosas, sinceramente. No sé si el turismo va a cambiar mucho radicalmente, espero que sí y sea más sostenible, donde hay una coalición mucho más humana y mucho transformadora, pero lo que estoy seguro es que en algo va a cambiar. Los insights, que son las motivaciones ocultas de lo que va a mandar a un nuevo viajero, va a cambiar. Y entonces, a colación de esto, yo digo, las primeras vacaciones después del confinamiento, España se prepara para volver a los años 50, a los años 50, a los años 60 del desarrollismo. ¿Y por qué? Porque lo que va a pasar, y ya lo estamos viendo, es que esto puede ser un problema o una oportunidad, y yo lo veo como una verdadera oportunidad. ¿Por qué? Pues porque quizás esto, que puede pasar en nuestras playas ahora, en este verano, es que haya que dejar una distancia, ¿vale? De una distancia, no podemos estar todos juntos, ¿no? Y esto quizás sea una verdadera oportunidad para plantear nuevas experiencias turísticas. Y esto, yo lo veo como una verdadera oportunidad. ¿Por qué? Porque la oportunidad es que quizás esa demanda, lo que nos está diciendo es que el regresar al pasado, a los años 60, esa manera de viajar diferente, los españoles, estoy hablando un poco como estoy poniendo en el contexto de España para que lo tengáis en cuenta. Tenéis que buscar los insights en Colombia, claro. Regreso al pasado como nostalgia, activa las emociones. Volver al pasado es activar la nostalgia y activar la añoranza. Y mira, os traigo un ejemplo, y esto lo descubrí hace años, de un blogger norteamericano que encontró en una caja de zapatos, una casa de sus abuelos, una caja de zapatos con fotografías que habían hecho sus abuelos hace 40 años. ¿Vale? Las encontró. Se le ocurrió la idea de ir a viajar y fotografiar los mismos destinos en los mismos espacios que habían visitado sus abuelos. Y esto se hizo viral. Entonces, ha quedado un blog que se llama Present Project y es lo que hizo un recorrido que no fue un comunicó y se hizo viral, que hizo las mismas fotografías que hizo su abuelo en los mismos espacios. Aquí tenéis la fotografía analógica que hizo su abuelo y esta es la que hizo él. Esta es la fotografía de su abuelo y esta es la fotografía que hizo él. Esto me parece fantástico. Esto realmente es una oportunidad y está conectado con la añoranza y la nostalgia. Y se sintió como una palanca que era oye, me gustaría, me añoro ver lo que vio mi abuelo. Entonces, esto es un verdadero insight. ¿Por qué creo que es un verdadero insight? Porque yo ya sé que ya hay productos de tu vida experiencial que se lanzaron en España activando esta palanca, la palanca de la añoranza y la nostalgia. De hecho, hay un producto de tu vida experiencial que tiene mucho éxito, es un barco, un crucero ochentero que consiste en que vas a disfrutar de todas las comodidades de un crucero pero con un festival de música de los años 80 de la movida de España, de la movida madrileña, de todos aquellos grupos musicales como Ole Ole, Toledo Muestro, todos aquellos que conectan emocionalmente con mi generación, los que nacimos en el año 65, 70, 60, entre el año 60 y 70, ¿no? Los que tenemos ahora entre 50 y 60. Y yo tengo un ejemplo propio, yo tengo una cadena hotelera independiente que al ver esto ya le he planteado, le planteé hacer una encuesta entre todos sus clientes, oye, ¿qué grado de interés o de motivación os plantearía el realizar una experiencia de turismo experiencial en los hoteles que tuviera naturaleza, tuviera bienestar, tuviera ayudancia y tuviera no estar. Y hemos encontrado un grado de aceptación importante por isamento. Y entonces estamos planteando un producto de turismo experiencial asociado a alojamiento para que el turista regrese al pasado con esa conexión de regresar al pasado, eso que da nostalgia, eso que da añoranza, pero mirando hacia el futuro. Y de alguna manera quizás lo llamemos un pasado, ¿no? Viaja al futuro viajando al pasado, ¿no? Este es el producto. De momento es una idea creativa, pero nos hemos dado cuenta que quizás ese insight de la añoranza, de ese primer viaje que las personas van a hacer, ese primer viaje cuando después de estar confinados, pues sea un primer viaje para celebrar. ¿Y por qué no plantear una experiencia relacionada con naturaleza bienestar y en avanza? Pues ahí está la idea, ¿no? Ahí está la idea que creo que puede ser. Y estamos trabajando en ello, ¿no? Tercero, tercera etapa de Ocebreiro a Sarria. Bueno, Ocebreiro es otra localidad dentro del Camino de Santiago, importante, si alguno hace el Camino de Santiago o ya lo ha hecho, seguro que lo conoce. Ocebreiro, como su propia historia dice, es una localidad que tiene la iglesia más antigua de toda la Ruta Jacovedad, ahora en funcionamiento y con un hospital de peregrinos del siglo IX, aún conservado, con algunos de sus reclamas. Pero, lo que definitivamente le dio fama a Ocebreiro, a la parroquia, fue el milagro de la Eucaristía y el mirado de Santo Miguel de Galicia. No me voy a extender a explicaros en qué consiste eso, buscando por internet y os daréis cuenta por qué esta localidad del Camino de Santiago tiene tanta fama. También tiene mucha fama porque todavía se conservan estas payozas, que son antiguas casas que ya los romanos o los habitantes de la península ibérica allá hace casi más de 2.500 años ya hacían esta y todavía se mantiene esta... Vamos por la tercera. La tercera estrategia de recurso sería el branding experiencial. ¿Qué es eso del branding experiencial? Pues después de acometer esa primera parte de captación y felicitación de clientes de valor y de plantear una estrategia de expectatividad por lo que digo, ahora toca plantear cómo tengo que yo hacer mi branding. Pues mi branding tiene que ahora... Yo siempre digo que ahora tiene tres partes, que va de arriba a abajo. Primero tengo que ser... Mi branding tiene que tener capacidad de inspiración, mi branding de inspiración. ¿Cómo expiro yo? A través de storytelling, pero más que storytelling y storytelling. Ahora veremos algún ejemplo. Mi identidad tiene que tener una cierta personalidad, una estrategia creativa. Cuando tengo eso claro, tengo que plantear una identidad visual. Esa identidad visual tiene que conectar emocionalmente y con un concepto creativo. Y tiene que haber una identidad experiencial y vivencial. ¿Por qué tiene que haber una identidad experiencial y vivencial? Porque tiene que haber... Tengo que diseñar un mapa de experiencia donde yo identifique momentos y micromomentos de la verdad. Y tiene que haber una coherencia con lo offline y lo online. Pero ahora, en esta situación, el branding experiencial tiene que enfocarse en esto. El branding experiencial tiene que enfocarse en la identidad inspiracional. Y tiene que enfocarse en esta parte, en la parte de ser capaz de contar una historia. Pero más que contar una historia es cómo soy capaz de que la gente viva y haga y se involucre en esa historia. Os voy a traer un ejemplo para que veáis cómo algunos destinos turísticos lo están haciendo. Esto es un ejemplo de un destino turístico que me parece brillante que está haciendo una estrategia de branding experiencial, que es Visits de Jerusalén de Israel. Este destino dice que está liderando una nueva alternativa de experiencias de turismo virtual. No se han quedado quietos. Han dicho, oye, mi identidad de branding, de marca, la tiene que cambiar. Y han creado una web en la cual están planteando una estrategia de branding creada, no es muy visual, pero sí que es muy inspiracional y sobre todo un tema muy importante que es transaccional. Se están generando negocio. ¿Qué puedes hacer aquí? E-tours, atracciones, gastronomía, museos y temas también relacionados con la religión. Entonces, tú entras en esta plataforma y vas a poder contratar cualquier experiencia de turismo. Pero fijaos, lo importante de esto que es transaccional y ahí aquí hay un tema importante, que hay una historia detrás, pero más que storytelling hay algo importante que es el storytelling este. La experiencia que están planteando aquí es manda un mensaje a través de, como si estuvieras casi en el muro de las lamentaciones que ahora presencialmente no se puede estar, pero sí puedes estar virtualmente, ¿no? Entonces, la experiencia se activa, el destino como la activa. Pues haciendo la emocional conectable y lo está haciendo transaccional, ¿vale? Digamos que hay una generación de flujo monetario. Ese es un destino. Esto es un recurso, esto es una empresa como Airbnb que ha rediseñado todo su brand a plantear unas experiencias presenciales que ya tenía, Airbnb tenía experiencias presenciales, los ha trasladado al online, ¿vale? Y lo está haciendo transaccional y está teniendo bastante éxito, ¿vale? Aquí tiene las experiencias online y curiosamente en este tema ¿qué están haciendo? Están empezando a identificar y cualificar clientes potenciales, ¿vale? Online, primero identifican y cualifican y luego intentan vender presencialmente. Todos los clientes están haciendo las experiencias virtuales y aquí tengo un caso de un colombiano, una persona que hace un taller de productor de café que se llama Leandro, es un anfitrión tan amable, puede ver su pasión y conocimiento. Esto es una opinión de una persona, es un colombiano que vive en Bogotá que está haciendo experiencias de café virtuales, ¿vale? Me parece que tiene unas, este tiene unas 54 opiniones, ¿no? 54 clientes que han hecho y han dado opinado, y dice, esto es una opinión de una persona, dice, aprendí cosas nuevas sobre el café y ya estoy practicando y sintiéndome como un experto del café. Definitivamente recomiendo esta experiencia lineal, online. Brillante, yo creo, esta experiencia. Y luego tenemos otra masterclass de otro mexicano que hace experiencias de café, ¿vale? 542 personas han hecho eso, pero había hace unos días. ¿Qué están consiguiendo estas personas? Pues si tú tienes un recurso turístico relacionado con el café, lo que tienes que empezar a hacer es identificar y cualificar clientes online, porque ya tienes una base de datos de personas que quizás esas personas que han hecho tu experiencia online probablemente luego puedan visitar tu hacienda cafetera o tu experiencia la hagan presencial. Entonces, por eso digo que hay que plantearse un branding experiencial, ¿vale? Transaccional, ¿vale? para intentar identificar identificar, ¿vale? Importante esto, es importante. Otro recurso turístico que activa la Storytory es el hacer, es la experiencia de Citybox, Escape Citybox. Los Escape Room, no sé si yo creo que han llegado a Colombia, son presenciales. ¿Qué ha hecho esta empresa? Redefinir su negocio y crear un branding experiencial que activa la marca y el hacer transaccional. Y ahora han sacado una modalidad de Escape Citybox que se hace virtualmente, ¿vale? Y ya tienen 35 ciudades en España. Increíble, ¿no? Como han trasladado su modelo presencial al modelo online con un branding experiencial. Aquí tenemos un ejemplo de un destino turístico que activa la Storytory para sus visitantes futuros. Esto es el caso de las Islas Feroes, esto sí que es brillante, me parece a mí. Han rediseñado toda su estrategia de comunicación para que las personas podamos visitar online las Islas Feroes que están al norte de Gran Bretaña, las de Inglaterra. La imposibilidad de viajar agudiza la ingenia, dice, es un hecho que se demuestra a través de la cantidad y variedad de propuestas que nos llevan a navegar. ¿Vale? Islas Feroes va un paso más allá con la primera incursión en turismo remoto. La iniciativa busca permitir a los visitantes explorar las Islas Feroes a través de los ojos, pero mejor aún, poniendo, controlar los movimientos de una persona. esto, si entráis en su web, remote tourings, ¿vale? Dentro de cinco días tú vas a poder entrar, ver, visitar las Islas Feroes y vas a poder dirigir a la persona que lleva en el webcam hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres dirigir. O sea, que es como si fueras un turista virtual, pero remoto, ¿no? Increíble, ¿no? esta experiencia. Me parece realmente brillante. Esto es como un destino turístico que activa la experiencia. Este es otro ejemplo que puedes enviar una postal física a una persona confinada, ¿vale? A quien quieras. La cuarta, nos queda esta, la cuarta y la quinta. Y vamos acabando. Sí, nos quedan todavía unos 15 minutillos, vamos bien de tiempo. Hemos empezado a ecuar el barco. Bueno, estamos acabando. Bueno, Sarria. Sarria es otro destino dentro de la ruta que estoy haciendo de Conferrada a Santiago. Y aquí os voy a recomendar la pulpería de Don Luis. Bueno, aquí veis que tiene 272 opiniones y casi con un 4,5 de opiniones. Aquí puedes degustar un pulpo a la gallega, un pulpo español con una buena cerveza. Dice que es, ¿sabes el lugar donde se empieza? La ruta, porque son 114 kilómetros, que cumple la distancia mínima para poder hacer la Compostelana. ¿Sabes que todo el que quiera hacer el Camino de Santiago como mínimo tiene que hacer 100 kilómetros al tanto? 200 en bicicleta y creo que 150 caballos. Sarria es el punto mínimo para que te den la Compostelana, para que te den la Compostelana y los 100 kilómetros mínimos. Bueno, la cuarta es estrategia de comunicación empática. ¿Qué estoy hablando de cuando hablo de estrategia de comunicación emocional y empática? Yo siempre digo que el turismo experiencial es una respuesta a las nuevas exigencias. ¿Vale? Un turista mucho más módulo y menos convencional. Y ahora, un turista que va a cambiar radicalmente sus demandas. La clave es ser auténtico. ¿Vale? Y ahora, la clave es ser extremadamente auténticos. ¿Y cómo tiene que ser la comunicación? Pues mirad, yo dentro de mi metodología de turismo experiencial, ya sabéis, tengo cuatro grados o criterios que evalúan un producto de turismo experiencial. y hay una serie de activaciones de experiencias que activan. ¿Vale? El turismo experiencial debería al menos intentar activar tres de estos cinco tipos de experiencias. Las sensoriales, las de sentimiento, las de pensamiento, las de actuación y las de relaciones. Cada una activa algo. Las sensoriales a hacer notar, las de sentimiento a hacer sentir, las de pensamiento a hacer pensar, las experiencias de actuación, transmitir el organismo y las de relaciones a integrar. Claro, ahora, para ser auténtico, ¿qué tengo que hacer? Pues activar estas dos. Las de sentimiento y las de pensamiento. ¿Y por qué? Os lo voy a explicar ahora. ¿Por qué creo que ahora para ser auténtico tengo que desarrollar experiencias de sentimiento y de pensamiento? ¿Por qué? Porque tengo que hacer sentir y tengo que hacer pensar a las personas que me vienen. Bueno, yo os he dicho que el turista mentalmente todavía no está preparado, está aterrizando, por decirlo así. Fijaos, la comunicación empática. ¿Por qué creo que hay que hacer pensar o hay que hacer sentir? Pues fijaos, nuestro tipo de comunicaciones. Esto es una verdadera comunicación empática porque está gestionando una experiencia de sentimiento, de estado de ánimo. Esto es un, en el Instagram de un recurso turístico, es un hotel, restaurante, que dijo, que puso algo en Instagram que me pareció brillante porque nos está haciendo sentir algo. Y comunicó algo así, son tiempos difíciles para todos y es increíble cómo desde todos los rincones afloran corazones grandes. Este mes, pese a que hemos recibido día a día noticias duras y difíciles, sintiendo miedo de perder nuestro rinconcito, la bruja de todos nosotros que hemos creado, lo llaman la bruja, es la bruja de patones, es un pequeño restaurante, dice, los dueños del local al que tienen el espacio alquilado, dicen que les llamaron, les telefonearon por móvil y nos perdonaron el pago de la cuota. Esto me parece brillante, de una manera empática. O sea, están comunicando algo diciéndole, oye, que los dueños de los propietarios nos han condonado, nos han perdonado la cuota. Esto es una verdadera comunicación empática. Por eso creo que hay que hacer sentir, Porque hay esto que hace engagement, que se habla tanto ahora en el entorno turístico. Y esto lo traigo, lo he visto de Bogotá, en el Twitter de Bogotá, vi, bueno, esto son experiencias, una experiencia, dice, el Instituto Distrito de Bogotá, dice, ¿Sabías que por la fauna y flora endémica del Parque El Virrey es un espacio ecológico de importancia de Bogotá? Para muchos he recuntado es un excelente plan, quédate en casa y ahora puede visitarlo por un recorrido virtual. Me parece brillante la propuesta, pero hay que ir un poco más allá. Hay que plantear una experiencia sensorial, tú puedes entrar y ver virtualmente, pero falta algo, ¿no? Incluso hay una experiencia de actuación porque hay una persona aquí que está comentando, ¿vale? Está comentando, tú estás viendo el vídeo y hay una persona ahí, hay una conexión, estás viendo a una persona, no te está hablando nadie, estás escuchando, estás hablando a alguien. Entonces, digamos que esto sería una, le están transmitiendo dinamismo cuando están transmitiendo la experiencia de actuación, pero creo que le falta algo, ¿qué le falta? Le falta conexión con las personas, le falta quizás haber hecho un vídeo, pero habría interactuado con las personas, ¿no? En directo, que se pueda hacer. Y aquí os traigo un ejemplo propio que yo he lanzado, que tiene algo que ver con lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Este Twitter que proponían, bueno, conectar virtualmente y que alguien tú estás viendo que te está comentando, ¿no? Yo he lanzado un producto de turismo experiencial, vivencial, ¿vale? Para elevar el estado de ánimo de las personas que se llama Viajar sin Moverse y que activa las experiencias de relacionarse con las experiencias de hacer sentir. ¿Qué es Viajar sin Moverse? Es una aplicación de turismo experiencial en la cual, a través de Google Earth y con la herramienta Zoom, tú puedes conectar con una persona, te estás viendo, igual que me estáis viendo a mí o estamos interactuando, tú puedes interactuar con ella y a través de Google Earth le puedes hacer un viaje. No solo yo, como anfitrión, sino que puede haber más personas confinantes que yo llamo, o las personas que están confinadas y caminantes, ¿vale? Esto es Viajar, ¿vale? Puede ser guía y puede ser confinante o acompañante. ¿Qué está intentando, o qué estoy intentando con esto? Tú puedes viajar virtualmente viendo vídeos o viendo una experiencia de 360 como esta que estaban planteando. Bueno, está bien, pero ¿qué hace? ¿Qué es necesario? Que estés en contacto visual con una persona, que estés intercambiando información. Y esto es Viajar, esto es Viajar sin Moverse, es un proyecto de turismo potencial que tiene los objetivos, elevar el estado de ánimo de las personas que están confinadas porque estamos viajando y, bueno, estamos interactuando, nos estamos olvidando un poco del confinamiento y encima estamos intentando ayudar a dar visibilidad a productos turísticos. Yo os traigo un ejemplo de una persona que es colombiana, que ya hizo un vídeo, ella hizo de anfitriona y se llevó a un mexicano y un colombiano, ella estaba en, creo que estaba en Bogotá, él también estaba en Bogotá y él estaba confinado en México, ¿no? Entonces hicieron un vídeo para que ella hizo un viaje por Pamplona, Vida, Barcelona, por España y se lo comentaba a un mexicano y a un colombiano. ¿Qué estamos logrando con esto? Pues estamos conectando, estamos elevando el estado de ánimo de estas dos personas, digamos, de los tres. ¿Qué estamos haciendo? Integrando a la persona, estamos integrando a estas tres personas y esto es lo verdaderamente potente y eso es un vídeo que luego subo, se subo a un canal de YouTube, se comparte y se visibiliza. Lo importante de esto es que tiene la persona, el anfitrión, lo que le digo es que recomiende recursos turísticos para que luego ese vídeo se visualice por otras personas y puedan tener una opción de conocer el destino y recursos turísticos. Y esto, digamos, que es traveloz. En realidad, lo que estamos intentando es conectar con el hacer sentir, con el hacer notar y con el integrarse. Porque creo que la comunicación ahora tiene que ser vivencial y empatía. Quinta y última etapa y estamos acabando. Nos quedan unos diez minutos. Hemos empezado yo por el cuarto. Y de Puerto Marina Santiago de Compostela. Bueno, esto ya es Santiago de Compostela. Aquí está absolutamente aislado. No hay nadie en la Plaza de Obradoiro y aquí estoy yo hace el año pasado. Y bueno, Santiago de Compostela no os voy a explicar nada porque seguro que muchos ya conocéis y podéis conocerla. Aquí tenemos por la catedral recién restaurada. La quinta estrategia que os quiero plantear es que ahora creo que necesitamos una estrategia que yo llamo de obtenibles. La autenticidad sostenible. ¿Vale? Yo utilizo muchos acrónimos. Autenticidad y sostenible. Es un acrónimo. La unión de dos palabras. Cualquier producto de turismo exponencial yo siempre digo que más que ver y estar cualquier producto de turismo exponencial o cualquier estrategia de turismo exponencial lo que tiene que tender es al aprender y al hacer. Y esto generalmente se suele hacer. El turismo exponencial tiene que pasar del ver al estar al aprender y al hacer. Pero no aprender y hacer cualquier cosa. Una experiencia de café no solo tiene que recoger la persona al grano y hacer su café. Tenemos que evolucionar un poco. Tenemos que evaluar o pasar de lo auténtico lo sostenible a lo auténtico porque creo que el turista que nos viene nos va a demandar más autenticidad y más sostenibilidad. Estos dos vectores yo creo que van a ser importantes en el futuro. Por eso creo que la clave ahora no solo es como decía antes también es ser auténtico sino también ser sostenibles. Y ahí lo de obtenibles. Tenemos que ser obtenibles. Yo estoy creando un producto de turismo exponencial obtenible. Estoy trabajando con un hotel en Burbuja cerca no es este exactamente estoy trabajando en otro donde vamos a hacer experiencias auténticas conectadas con lo sostenible. Donde estamos planteando experiencias de sentimiento con experiencias de pensamiento. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque yo creo que ahora toca eso. Toca que elevar el estado de ánimo. Lo importante es que sea algo hibridar conceptos. ¿Vale? Y esto es estoy preparando un nuevo proyecto de glamping con hibridación creativa. Eso es que el glamping es la unión de glamour más camping. Y estoy planteando precisamente esto una experiencia de obtenible autenticidad sostenible. Creo que esto es importante. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque lo sostenible yo creo que ha venido también para quedarse. ¿Qué es sostenible? Pues el paradigma que emerge con el coronavirus es dice que es ¿Por qué la bicicleta será una gran aliada? Pues porque creo que va a ser una gran aliada. ¿Por qué creo que va a ser una gran aliada? Porque ahora nos vamos a tener que mover en bicicleta. Os voy a poner un ejemplo brillante brillante de esto es un ejemplo de hace unos años pero creo que ahora cobra mucha mucha actualidad. ¿Vale? Y esto es un verdadero una verdadera estrategia de desarrollo de producto experiencial obtenible auténtico y sostenible. No sé, quizás los que ya habíais estado en alguna conferencia mía lo hayáis visto. Fijaos como un destino es capaz porque claro ahora estamos hablando de que las bicicletas va a ser un paradigma. Nos está diciendo aquí que el coronavirus modificará hábitos sociales como el uso del transporte colectivo y también ha tenido efectos sobre la contaminación. Muchas ciudades se están volviendo hacia la bicicleta. Fijaos lo que hizo un destino turístico y ahora lo vais a entender. Vamos a ver si se ve el vídeo y se oye Amsterdam. En Amsterdam se mueve todo el mundo en bicicleta. Incluso hay veces que hay problemas en donde elegí mi bicicleta. ahí vieron una oportunidad una una empresa de alquiler de bicicletas. Oye si la bicicleta se utiliza también para transportar personas ¿por qué no las identificamos le ponemos un amarillar amarillo y comunicamos a las personas que visiten Amsterdam a cuando vean una persona local que anda en bicicleta con un sillín amarillo pararlo y él te ayuda a transportarte por la ciudad. ¿Vale? Muchas gracias por traerme pero lo importante no solo esto lo importante es que esas personas también van a recomendar qué hacer en Amsterdam y se realiza la conexión de actuaciones y de relaciones. Esto es de hace esto es de hace esto es de hace de hace un tiempo y creo que ahora por ejemplo fijaos qué manera de desarrollar un producto turístico experiencial básico. Muchas veces tenemos que volver al back to exit volver a lo básico. fijaos como una empresa de alquiler de bicicletas en Amsterdam ha creado un producto que ahora cobra actualidad. ¿Por qué? Porque como dice aquí el paradigma que emerge con el coronavirus es la bicicleta es montar en bicicleta. Evidentemente ahora las personas cuando si se logra poner esto en marcha otra vez tengan que ponerse mascarillas pero es perfectamente compatible ¿no? con la barcarilla va a haber distancia social sí pero bueno montar en bicicleta cuando antes tu mascarilla sea bueno ahí dejo la idea no sé quizás aquí en España o en Madrid hay alguien que se prueba y por qué no en Bogotá que hay tantas bicicletas ¿no? Pues nada yo creo que estamos acabando queda 15 minutos y ahí va la pregunta va la pregunta hemos acabado va la pregunta que les voy a hacer a los que me estáis siguiendo esto va dirigido a estudiantes no podéis ser empresarios son estudiantes la persona las personas que me escribáis a José Cantero me respondáis a esta pregunta que os voy a hacer la contestéis correctamente y me digáis por qué queréis hacer mi curso tendréis la opción de participar en mi curso de innovación en turismo experiencial que empieza el 18 de mayo dura 4 semanas y se trata de crear un producto de turismo experiencial de la nada yo validaré si ese producto de turismo experiencial es un producto de turismo experiencial mínimo viable ¿vale? y la pregunta es esta atentos ¿vale? ¿vale? ahí está la pregunta ¿cómo se llama el colombiano que realiza en Airbnb la experiencia de café? ¿vale? ¿cómo se llama el colombiano que realiza en Airbnb la experiencia de café? ¿vale? si sabéis el nombre porque lo he dicho lo he nombrado dos veces evidentemente ya sé que vais a tener la 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 vale y bueno nada gracias y recuerda y disfrutar de la vida ¿vale? bueno no sé si ahora a ver hola Joel ¿cómo estás? sí señor cordial ¿me ha quedado claro? he ido muy deprisa como hemos empezado un poco tarde he ido un poco más deprisa de lo normal para cumplir los 45 minutos de presentación y ahora 10-15 minutos de de preguntas sí señor así es bueno ahora de lo que se trata no es de decir el nombre por aquí sino escribirme a jose arroba jose cantero punto com y decirme el nombre del colombiano que hacía en Airbnb una experiencia turística ¿vale? ¿ha quedado claro? ¿quedó claro? sí señor así es doctor pues expresarle nuestro cordial agradecimiento por esta charla y antes de iniciar nuestra ronda de preguntas recordarle a nuestros participantes que al correo en el cual se inscribió se le hará llegar la grabación y presentación de la charla invitar también a nuestra audiencia de Facebook a dejar el correo electrónico en el chat para enviarle la misma entonces damos paso a esta ronda doctor de preguntas y con el señor Guillermo Capera ¿en qué medida estos esfuerzos individuales o empresariales para repensar el turismo post-COVID 19 deben contar con el apoyo institucional? bueno pues a ver aquí hay un tema importante evidentemente esto es una situación sanitaria es una situación una crisis global mundial y efectivamente todos los empresarios turísticos tienen que tener ayuda ¿vale? pero más que ayuda yo creo que en España hay ayudas al turismo ¿vale? y las va a ver la Unión Europea está planteando las ayudas al turismo imagino que y he visto también en Latinoamérica en Colombia el gobierno va a plantear ayudas pero yo si tuviera que hacer una reflexión yo también trabajo en turismo y estoy rediseñando también mi negocio yo soy un microempresario que también me ha afectado mucho a mi negocio porque yo hago consultorías informaciones empresarios de turismo y yo pues también he notado he notado que mi negocio también ha bajado y espero que de acá al futuro no y estoy rediseñando toda mi oferta yo diría que es importante es necesario pero no es suficiente ¿por qué? porque cada empresario tiene que ahora replantearse tiene que replantearse sin esperar sin esperar también a lo que evidentemente lo que dice el gobierno a nivel de institución en el de leyes tenemos que cumplirlo pero no podemos esperar a que alguien nos solucione la papeleta como decimos aquí en España no tenemos que esperar ¿por qué? porque esto se va a arreglar desde lo micro hasta lo macro evidentemente cada país o cada destino mundial pues va a dotarse de ayudas pero mi consejo es que no esperes a la ayuda del gobierno que tiene que existir evidentemente en mayor o menor medida cada país lo hará cada gobierno lo hará de su manera en España lo hará de una manera lo están haciendo de una manera en Francia de otra manera es verdad que nosotros estamos bajo el parájol de la Unión Europea y hay un apoyo importante y lo están haciendo y creo que los está haciendo relativamente bien ¿vale? pero no como empresarios creo que debemos pensar estratégicamente qué podemos hacer qué podemos rediseñar qué qué estrategias tenemos que rediseñar ahora cómo tenemos que captar qué cliente queremos captar cómo nos podemos ayudar entre nosotros también eso es importante cómo entre empresarios podemos crear nuevos productos y evidentemente esperar a que el gobierno nos ayude y hay facilidad en temas de crédito en temas de apoyo en temas de impuestos etcétera pero mi consejo es que yo creo que no debes focalizar tu energía en eso focalizar tu energía en crear con otros empresarios apoyarte en ser innovador en ser creativo y ser un poco valiente evidentemente cada situación habrá empresarios ahora de determinados sectores que tengan mayores oportunidades como he visto yo aquí en España habrá sectores o tipologías de turismo más afectadas evidentemente Sol y Playa por ejemplo en España estará más afectado que el turismo rural de naturaleza pero mi consejo es no pongas el foco y la energía sobre pensar que te tienen que ayudar es necesaria va a haber ayudas pero la energía plantea te la en ser más creativa esa es mi opinión listo doctor entonces daremos un momento para las personas que tengan una pregunta nos las puedan hacer llegar por medio del chat y recordarle a nuestros participantes que se inscriban en nuestro próximo café virtual mi actitud frente al cambio están cordialmente invitados para nuestra próxima sesión el día lunes 11 de mayo transmisión hora local 5 pm doctor daremos un momento pues para ver si nuestros participantes yo tengo aquí el chat y hay personas aquí preguntando a ver estoy viendo preguntas a ver acordaros que el planteamiento que estoy haciendo es para estudiantes si me escribís a jose arroba jose cantero punto com me tenéis que decir el nombre de la persona colombiana que estaba haciendo la experiencia de café y me tenéis que argumentar por qué vale no esto no está planteado el sorteo está planteado para empresarios quiero ayudar más a estudiantes ¿vale? ¿cómo podríamos aquí me están preguntando cómo podríamos manejar el tema de las disponibilidades de los operadores vía página web así es ¿cómo podríamos manejar el tema de las disponibilidades? ah bueno claro evidentemente ahora toda la cadena de valor turismo está muy afectada tú eres un operador que trabajas con agencias de viaje con mayoristas etcétera pues eso es un tema muy complicado ahí lo que te diría es que ahora tienes que estar muy en contacto con tus proveedores y partner y de alguna manera mantener un contacto para que en el momento de salida del estado de confinamiento y plantear estrategias selecciones a tus partners ¿vale? una de las cosas que yo estoy planteando también a mis clientes es que ahora toca también seleccionar o reseleccionar a los partners tuyos ¿eh? porque ahora evidentemente no vas a poder trabajar con todo ¿vale? ¿cuáles son las recomendaciones para las entidades públicas de los destinos que desean generar productos prevenciados? ¿cuáles son las recomendaciones para las entidades públicas? bueno sí esto es importante a ver ahora lo fundamental es que todo se vuelque yo ya lo estoy viendo los destinos a los destinos públicos es decir los que manejan los destinos evidentemente que apuesten por la fase de inspiración y sobre una fase sobre crear modelos de negocio online ¿vale? para crear notoriedad para crear visibilidad aprovechar o plantear a los empresarios que como ha hecho en Israel Jerusalén han creado desde una institución pública un nuevo branding un nuevo branding aquí en España hay también ejemplos no tan no tan importantes como el que he visto pero entonces lo importante es que ahora yo en estos meses que nos vienen porque claro ahora todos los destinos se tienen que reposicionar a nivel mundial incluso España que ha recibido 80 millones de turistas y ahora no sabemos los turistas que no van a vender se tienen que redefinir todas las experiencias evidentemente Colombia lleva un tipo trabajando con su marca de estilo pero yo apostaría por la parte inspiracional y por la parte de webs transaccionales ¿vale? no vamos a ganar dinero con ello pero involucrar a empresarios para que puedan hacerlo ya en algunos destinos puede haber cuestiones legales a eso ¿no? considero importante a nivel mundial incapacitar a los turistas en las nuevas formas de hacerlo nos aconseja al respecto considero importante a nivel mundial sí eso me parece también importante ¿no? por eso digo que es importante que seamos proactivos y nosotros seamos capaces de comunicar al turista lo que estamos haciendo a nivel de confianza le estoy garantizando experiencialmente sanitario y tal y también le eduquemos antes de que venga nuestro destino ya sepa lo que tiene que hacer y tenemos que comunicar online porque esos ahí sí se tenemos bastante ¿cuál sería? a ver ¿cómo potenciar el turismo urbano desde lo experiencial? uf buena pregunta esto que el turismo se inclinará al rural o al post-covid bueno el turismo urbano claro el turismo urbano será de los que ahora también se se activen un poco más tarde ¿vale? ahora mismo la la pauta que yo estoy dando a los clientes míos es toca de momento en esa esa fase de inspiración esa fase de ensoñación esa fase de comunicar esa fase de no estar parados de comunicación empática y empezar empezar quizás a plantear algunas experiencias online de turismo urbano o sea por ejemplo el proyecto que se ha hablado de Citybox está planteado para hacer turismo urbano online ¿vale? como la gente no va a poder visitar hoteles urbanos quizás sea el planteamiento de hacer un escape room visita sí que vas a poder moverte por la ciudad y antes de visitar un hotel entonces habría que plantear ahora mismo hay que ser muy rápido muy ágil para esto consigo ese tiempo como una oportunidad de generar acciones incluyentes para que más jóvenes puedan ser empoderados y fortalecidos en sus competencias para ingresar al sector y conseguir una fuente de recursos económicos que les permita mejorar su calidad de vida sí eso es buena idea la verdad ahora es el momento de apoyar también a los emprendedores a las personas jóvenes que quizás tengan un grado de digitalización importante y que sean los que encabecen esa digitalización para llegar y conectar con las personas más jóvenes eso es interesante estamos enfocados desde la fundación aplicar en apoyar a los jóvenes en este sentido eso me parece brillante aquí en España hay unas líneas en la Unión Europea unas líneas de negocio emprendedoras para personas jóvenes que quieran emprender en turismo de hecho la Organización Mundial de Turismo está sacando a concurso y está algunos concursos para apoyar a startups relacionadas con el turismo experiencial estar atentos a eso escribir allí para decir la respuesta pero no digas el nombre por aquí porque si dices el nombre no lo voy a decir no debes porque lo estoy viendo en el chat el nombre escribe al email escribe al email y dime por qué escribidme al email y decirme por qué os merecéis hacer el curso doctor Candero de parte de Facebook la señora Mónica Benavides pregunta qué medidas están tomando los empresarios para enfrentar la sostenibilidad financiera teniendo en cuenta que al reducir la capacidad en los espacios es equivalente a menos turistas esto llevaría al incremento de precios donde la mayoría no están en capacidad de pagar mucho vale sí es lógico eso la única receta que ahora hay ¿sabes cuál es? evidentemente el precio el precio ahora va a ser muy sensible porque es verdad que habrá personas que no tengan capacidad de gas ¿hacia dónde nos tenemos que enfocar? pues es una estrategia bien clara que es lo que yo estoy planteando mi cliente enfócate a los clientes de más alto valor vale que son los que menos sensibles al precio y los que más exigentes van a ser evidentemente va a haber un grueso de personas que van a estar fuera del mercado turístico porque es que no van a tener recursos económicos pero afortunadamente creo que todavía va a haber personas que puedan viajar quieran viajar van a ser más exigentes y quizás el precio no sea tan eso sí van a ser muy exigentes en esa capacidad de comunicación esa capacidad experiencial esa capacidad de confianza sanitaria pero ahí la receta el consejo es intenta identificar de tu base de datos a los clientes que tienen más valor los antiguos que tú ya sabes que tú ya conoces e intenta ser proactivo y comunicativo a captar a esos turistas de alto valor yo he puesto el ejemplo en el turismo piensa si estás trabajando en el turismo de naturaleza en el turismo rural qué clientes tienen más valor o sea por ejemplo las familias pueden ser que viajen son las de mayor alto valor porque tienen mayor capacidad de gasto son 4 o 5 y van a gastar más en fin es un trabajo estratégico ahora como siempre ha sido el turismo el turismo experiencial siempre ha sido estratégico de nada vale generar experiencias a personas que a lo mejor no te la van a demandar o no o van a conectar con ellas porque no demandan ese tipo de productos de turismo experiencial que es un problema que ha tenido el turismo experiencial que todo es muy transversal todo es muy igual ¿quién me está explicando por aquí? Doctor parte de la señora Angélica Rodríguez pregunta ¿usted cree que el turismo ecológico será la tendencia del turismo una vez pase la crisis sanitaria? Bueno yo todavía no me aventuro sinceramente a cuál van a ser las tendencias a medio plazo a 2021 se habla y se intuye pero esto es pura intuición yo no me atrevo todavía a decir el turismo ecológico sostenible el turismo ahora de turismo rural espacios abiertos yo no lo sé no tengo todavía juicio o elementos de valorar hasta que esto no arranque ¿vale? sí que puedo intuir cosas por ejemplo yo he puesto el ejemplo del turismo de añoranza el turismo de nostalgia sí que tengo claro que quizás ahora la gente ese primer viaje que haga después del confinamiento pues quiere hacer algo sostenible algo que tenga menor impacto porque estamos más sensibles y la propuesta de valor del turismo ecológico sea ahora aceptable pero de cara a medio plazo no lo sé sinceramente sinceramente creo que el turismo va a cambiar menos de lo que nosotros esperamos cuando esto pase y hayan pasado dos o tres años no sé por qué me da que volveremos un poco ojalá que no sea así y que nos concienciemos a que el turismo sostenible es imprescindible este ejemplo que os he puesto de Amsterdam ojalá las bicicletas vengan a la ciudad y ojalá haya más comunicación ojalá transportemos y a turistas ojalá tengamos conexión a través de de la bicicleta antes que un carro o un vehículo pero no lo sé no lo sé sí que puede ser una apuesta por ahí puede ir el perfecto doctor está preguntando sí la señora Mónica Lisset Vargas pregunta para las agencias de viajes pequeñas y operadoras qué estrategias se podrían plantear estrategias para pequeñas operadoras sí señor para pequeñas agencias de viajes vale bueno a ver las agencias de viaje ahora creo que van a tener una cierta oportunidad sí que estoy viendo estudios aquí en España no sé lo que está pasando en Latinoamérica pero sí que ya veo y estoy hablando con agencias que los futuros turistas van a demandar quizás un trato mucho más personalizado por parte de las agencias porque se van a van a confiar más en agencias que haciéndolo online entonces los pequeños turoperadores lo que aconsejo es que sean muy proactivos a comunicar qué planteamientos se están haciendo de seguridad en higiene en sanitarias ¿no? y comuniquen eso porque creo que ahora va a haber una demanda de personas que no van a ir a internet a contratar un viaje combinado no se van a hacer tanto de lo de internet sino que van a querer la agencia de viajes el asesoramiento de una persona el asesoramiento presencial y creo que las agencias de viajes van a tener que aprovechar eso ojo van a tener que aprovechar aprovecharlo y también rediseñar algún producto no cabe no cabe y no lo sé quizás dentro de su portfolio deban deban empezar a digamos a eliminar ciertos productos y plantear nuevos productos de turoperador la verdad es que se nos avecina un tiempo de mucha reflexión de mucha información de mucha creatividad y de mucha valentía yo estos son los títulos que yo os he podido dar desde mi experiencia de todo lo que he vivido anteriormente de mi experiencia en Colombia estos últimos 10-12 años mi experiencia en España y en otros países de Latinoamérica ojalá tuviera yo una varita mágica para deciros haced esto que con esto que hagáis vais a tener éxito yo como consultor también mi propio negocio yo lo estoy redefiniendo como consultor y como formador mi propia metodología ahora me toca rediseñar cosas me toca plantear también estrategias de captación y financiación de clientes es un momento de no parar y sobre todo lo que os digo es un momento de win-win de ver cómo nos apoyamos entre todos es indelable que el turismo gastronómico es un motivo principal de desplazamiento como lograr que se mantenga coadyuante desde después del confinamiento sí ahí hay muchas propuestas sí el turismo gastronómico sí efectivamente quiero saber si nos enviarán la presentación del exponente sí tendréis la presentación ¿cómo puede empezar el gremio de los guías de turismo a trabajar? eso es una buena pregunta mi proyecto travel off alguien que me dice es que esto es competencia de los guías turísticos no 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 es más yo estoy planteando a bloggers de viajes y a guías de turismo que ahora hagan experiencias virtuales ¿por qué? porque tienen que aprovechar la oportunidad de ser guía virtual pero lo que no tienen que hacer es que alguien lea un pod suyo o decirle mira este vídeo no lo que tienes que intentar es conectar virtualmente y visualmente con la persona con zoom y con google earth tú te puedes desllevar de viaje a cualquier persona en el mundo igual que esta chica colombiana se llevó a un mexicano y un colombiano de viaje ¿qué te va a hacer esto? quizás tener una moverte una engagement con esa persona y cuando todo esto vuelváis puedes volver a hacer experiencias de tengas una cierta notoriedad y visibilidad intenta captar clientes intenta identificar clientes los días de viaje tenéis que ahora ser un poco más tenéis que ser proactivos yo estoy planteando estrategias interesante esto de los días ¿qué hacer con el transporte terrestre? limusinas, buses bueno también puede haber alguna oportunidad evidentemente hombre esto que estoy planteando que la gente se va a transportar en bicicleta esto es en un entorno urbano evidentemente pero si alguien se tiene que ir fuera tendrá que coger una limusina o tendrá que viajar pues ahí ahí tenemos que ser creativos intenta que a lo mejor en el transporte cuando hayas garantizado la seguridad y la higiene ¿por qué no creas una experiencia dentro del viaje? sorprendes al cliente antes durante y después yo he asesorado a clientes a empresarios de turismo que se dedican también al transporte les he dicho es que el transporte es fundamental tienes al cliente dentro de tu autobús has generado alguna experiencia de sorpresa ahí dentro o cuando le has ido a recoger o cuando le has ido a alejar piensa en cómo en ese travel journey en ese mapa de experiencia cómo en ese trayecto tú le crees al cliente en tu vehículo tienes que ser creativo y hay muchas ideas para hacer ahí en ese ¿qué le esperan los manejadores de turismo difuso en España e Italia? ¡Uf! pues hombre en España y en Italia somos países que estamos muy afectados por el coronavirus ¿qué nos espera? pues nos esperan días duros pero nos espera mucho trabajo mucha creatividad o sea no que vamos a tirar la toalla como decimos aquí en España no, no ser creativos no toca ser creativos ser estratégicos pensar bien qué decisiones voy a tomar o crear ser valientes y ser proactivos o sea yo continuamente diariamente estoy planteando estoy haciendo webinars no me he quedado quieto he lanzado mi travel es una respuesta para dar mayor visibilidad a los pequeños empresarios de turismo porque cualquier anfitrión que va con un confinante y prescribe un restaurante un hotel eso lo va a ver personas ¿vale? estoy intentando como dar mayor visibilidad a los vídeos no quedarse quieto no es lo mismo virtual nada como la experiencia física en eso estoy de acuerdo contigo a ver Carolina sí si no se trata de que todo el turismo va a ser virtual sino que aprovecharte del turismo virtual para poder luego hacerlo presencial tener una base de datos de clientes por ejemplo esta persona que en Hermianville ha tenido 530 opiniones 530 personas en todo el mundo que ha hecho una experiencia con él fijaos que tiene una base de datos de personas si él tuviera un recurso turístico que no sé si lo tiene son 500 y pico personas que cuando acabe esto puedes mandar un email y decirle oye que puedes venir y ahora puedes venir a vivir la experiencia presencial conmigo ¿no creéis que eso es un cliente fundamental? esa es la estrategia entonces tenéis que ser capaces de pensar cómo tengo que plantear yo la experiencia de turismo virtual ¿vale? de aquí a 100 años no sé si viajaremos todos virtualmente no lo sé pero os aseguro que de aquí a 10 años o 15 todavía se seguirá asistiendo el turismo virtual complementa enriquece la tecnología enriquece sí damos y re con esta última pregunta de parte de la señora Gabriela Rubiano ¿cómo puede empezar el gremio de las guías de turismo a trabajar desde el entorno digital? bueno pues he respondido un poco a esto lo que tenéis que hacer ahora mi recomendación es que quizás rediseñéis de manera virtual las experiencias las 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 rutas turísticas que tengáis presenciales quizás rediseñables que empecéis a pensar cómo el turista que te viene ahora que no va a querer grupos grandes porque os aseguro que los guías turísticos yo no voy a hacer por lo menos a corto plazo voy a seguir utilizando al guía turístico porque es fundamental yo apoyo al guía turística ¿vale? ya sé que hay los free tours que tienen que convivir sí vale pero el guía turístico va a seguir siendo una figura fundamental piensa cómo tienes que rediseñar cómo ahora si te van a venir menos clientes menos grupos grupos más reducidos cómo vas a poder tener oportunidades yo decía precisamente hoy a un periodista que quizás en España las playas muchas veces están masificadas ahora es una oportunidad para estar menos personas en la playa estaremos más a gusto o los museos que hay que tener los museos aquí en Madrid el Museo del Prado o Reina Sofía estaban tan masificados que yo no iba ahora quizás como se va a tener que limitar el acceso tengamos otro tipo de experiencia y quizás los museos deban que plantear un nuevo tipo de experiencia de más valor que la gente pague por quizás estar más aislado y disfrutando más del museo entonces no lo sé va a haber oportunidades o sea seguro que va a haber oportunidades yo ya las estoy intuyendo y yo ya las estoy vislumbrando y estoy apostando por ello ahora toca ser valiente y como se suele decir método de ensayo de error método de plantea algo a ver cómo te funciona no inviertas mucho dinero y de alguna manera redirige todos los esfuerzos no tengo una varita no tengo una varita mágica si la tuviera y pudiera decirla de verdad de corazón os lo diría diría hacer esto esto y esto y vais a traer turistas pero no lo tengo lo siento no lo tengo toca valentía y toca creatividad perfecto te plantea el turismo futuro no como un derecho pero un privilegio bueno eso es una la gente recuerda el 50% de lo que ve pero el 100% de lo que siente las experiencias sí sí estoy de acuerdo con todo eso varios estudios internacionales se están promocionando bajo la premisa de servicios turísticos a mitad de precio para el retorno del turismo bueno va a haber guerra de precios sí no sé ya no sé qué tanto puede influenciar esto en el regreso del turismo masivo frente al nuevo turista experiencial que surge con esta pandemia bueno son muchas preguntas muchos interrogantes que desafortunadamente no tengo tanto respuesta pero sí doctor Cantero nos podrías recordar tu email muchas gracias jose arroba jose cantero punto com jose arroba jose cantero punto com así es estudiantes muchas gracias son aquí las la una y media en España es la primera vez que doy una conferencia a estas horas me alegro mucho me alegro la oportunidad que me da la universidad este rado me alegro que hayan estado he visto por ahí a empresarios conocidos a estudiantes conocidos más tarde y más temprano volveré a Colombia supongo que ya será el año que viene no sé si de acá a finales pero volveré a Colombia volveremos a viajar presencialmente ya sabéis todos los que vengáis a España me tenéis aquí para haceros un tour por Madrid o si alguien quiere alguna recomendación por el camino de Santiago que os he intentado inspirar también os he intentado que la charla fuera un poco más amena no solo contenidos aquí me tenéis y muchas gracias a todos y a la universidad perfecto doctor muchísimas gracias por este tiempo que nos ha regalado de impartirnos su charla de igualmente por la ruta del vino sí claro muy interesante estrategia de igualmente agradecerle a nuestros participantes de estar conectados y de estar activos 100% y invitarlos hombre tengo sí gracias nuevamente a nuestra próxima sesión de café virtual que se llevará a cabo el día lunes 11 de mayo mi actitud frente al cambio están cordialmente invitados y nos estaremos viendo el día lunes muy bien listo doctor le tengo una feliz noche y un feliz día que esté muy bien muy bien gracias a todos los que me han saludado que hay muchos amigos conocidos Celina Trento saludos a Celina saludos a Iván Restrepo bueno tengo muchos amigos y gracias solo pretendía inspiraros ayudaros y me tenéis a vuestra disposición que estamos todos en el mismo barco en la misma situación y espero que Colombia también salga de la manera más rápida de esta situación y aquí me tenéis chao buenas noches buenas tardes para vosotros casi y gracias a todos chao doctor que esté muy bien hasta luego muy bien gracias gracias chau